Quiero agradecer a todos los que cuidan mi imagen, estoy peinada por la señora Norma Belfiore, ya me dijo Cristina tenés que hacerte un shock de queratina, comenzó el otoño y a cuidar el cabello a nutrirlo, así que prometo hacerlo esta semana Norma. Las manos como siempre, gracias a Lorena y todo su staff de Deco Uñas. Y el look, miren qué belleza, toda de negro, pero con muchos detalles, detachas y bordados arabescos. Es de la colección de Adriana Costantini, un look impecable que lo conseguís en Bridge. Bridge está ubicado en la calle Rawson1234. Si se quieren comunicar con la producción del programa, lo pueden hacer a través del teléfono o el email que aparece en pantalla. Además estamos en todas las redes sociales. Pequeña pausa, ya volvemos.